de la población. Recientemente, la Cepal presentó su informe Panorama Social de América Latina, mismo que analiza las condiciones de ingreso para los países de la región. Puntualmente, en 2018, la pobreza afectó a 182 millones de personas en América Latina, es decir, 29.6 por ciento de la población, mientras que la pobreza extrema alcanzó al 10.2 por ciento. Dichas cifras son considerablemente más altas a las del 2014, cuando la tasa de pobreza era de apenas 27.8 por ciento, y la situación extrema afectaba al 7.8 por ciento de los latinoamericanos. De igual forma, en México, la situación es bastante compleja. Con una tasa de pobreza del 43 por ciento, nuestro país es el segundo peor de la región, solo por debajo de Honduras. Asimismo, la pobreza extrema afecta al 11.7 por ciento de los mexicanos, mientras que la pobreza de ingreso, es decir, aquellas personas cuyas remuneraciones son insuficientes para llevar una vida decorosa es del 44 por ciento, nivel similar al de Honduras con un 53 por ciento y al de Nicaragua con un 46 por ciento y lejos del 4 por ciento de Uruguay o el 14 por ciento de Chile. CC por Antarctica Films Argentina